buenas tardes familia y tan ya estamos en la recta final del semestre ya casi a la mitad de los exámenes finales yo he visto le han echado muchísimas ganas y lo que más gusto me da es que han logrado combinar esta parte académica no solamente sus clases sus estudios su trabajo tanto alumnos profesores y administrativos con esta parte tan importante que es cuidar de nuestra persona en cuerpo mente y alma como les he platicado en las clases de yoga en los webinars de yoga y de mindfulness todo es impermanente recordamos este periodo también va a cambiar y vamos a regresar entre comillas a la normalidad en realidad todo va cambiando siempre siempre es una nueva forma de vivir una nueva normalidad entonces manteniendo en mente esta gran sabiduría de la impermanencia podemos desarrollar cada vez más la ecuanimidad no reaccionar de más ante ninguna situación mantener la mente lo más calmada posible y de esa manera vamos a poder encontrar mucho más inspiración mucho más concentración para llevar a cabo nuestras actividades tanto del trabajo de los estudios como nuestra convivencia con nosotros mismos y con nuestros familiares y amigos como diría un filósofo y escritor hindú krishnamurti la inspiración llega cuando no la estamos buscando llega cuando toda expectativa se detiene cuando el corazón y la mente se tranquiliza entonces tomemos esta gran sabiduría y a seguirle echando ganas les deseo mucho éxito en el fin de semestre y de aquí en adelante namasté namaskar